Bien y bien y bien, mis pequeños druos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Hoy os traigo el mazo de Rafael Astorga, que por algún extraño motivo no estáis viendo el nombre, pero ahora lo vais a ver, ahí está Aquí tenemos el mazo de Rafael Astorga, que nos envía un mazo Iced, de los de robar la segunda carta cada turno No hace mucho ya trajimos uno parecido, pero este es bastante distinto porque es muy muy agresivo Y me ha llamado la atención por la elección de algunas de sus cartas, he dicho Bueno, esto hay que probarlo, vamos a intentarlo otra vez más Ya sabéis que intento evitar repetir mazos, pero bueno, realmente no es igual el mazo y solamente es la segunda vez que lo traigo aquí al canal Así que tampoco es tan grave Vale, para robar la segunda carta cada turno, bueno, la razón de querer robar la segunda carta cada turno Lo primero es poder disparar la habilidad de Alianza Improbable, que cuando ocurre eso, pones un token 1-1, vuela en juego Y disparar la habilidad de Piromante de Ferro Risco, que hace 3 puntos de daño a cualquier objetivo Tu primera carta de turno es la que robas al principio del turno Y luego la segunda la vas a intentar robar, por ejemplo, es a lo que iba, con una carta como, por ejemplo, puede ser Optar ¿Vale? O como puedan ser los Vástagos Reales O como puede ser Entusiasmante la posibilidad, que también sirve en el turno del rival, ¿vale? Porque esta habilidad, la de robar tu segunda carta de un turno, también la puedes activar en el turno del rival Pero en el turno del rival es más difícil robar la segunda carta Pero como con esto robas 2, pues robar la primera y robar la segunda, ¿no? Por ejemplo También en tu turno puedes robar la segunda carta, y esta es una de las cartas que más me ha llamado la atención del mazo Con Vándalo Árbol Ardiente Y me dijo, me ha dicho Rafael Astorga en el correo Tú pruébalas, ya verás cómo funcionan, ya verás cómo es un bicho que es agresivo, entra con prisa, robas, o sea, descartas, robas automáticamente Que es mucho mejor de lo que parece, bueno, tampoco es que sea una pasada de bueno, pero que cumple su función en este mazo Pues lo vamos a probar También lleva 4 copias de Ionizar para protegerse, que además hacen daños al rival Y lo que decía, el mazo es más agro de lo habitual porque lleva 3 copias de Vándalo Hada Que es muy fácil que crezca en este mazo, vayas poniendo el contador, es más uno, más uno Y Ladrón de los Ricos, que de hecho es una de las cartas que está yendo hacia arriba en el actual estándar, ¿no? Se puso de moda hace ya cosa de un mes, antes del Mundial de Magic Y cada vez se ve más en los mazos muy rojos Y también en los mazos Icet Agro, porque hay alguno Icet Agro también por ahí que está funcionando bastante bien, ¿no? Así que bueno, Ladrón de los Ricos ha entrado de cabeza en este mazo Por último, las 4 copias de Ladrón Zolo Atrevido, que es una de las mejores cartas azules que hay actualmente Por la versatilidad que nos aporta, ventaja de cartas, etcétera, etcétera Y también es agresivo, ¿por qué no? Este mazo yo poco le cambiaría, si acaso ya que es tan agro, quizás buscarle un par de huecos a Filoascuas Y ya, perfecto, ¿no? Bueno, el pack de tierras es el típico para dos colores Icet, ¿vale? Tampoco llevas muchos dobles costes, así que no hace falta muchas más tierras que estas Y en cualquier caso, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo Para que lo podáis exportar a Magica Arena No voy a entretenerme mucho más Vamos a darle cañita ¿Veis? Estaba jugando precisamente en Rankeds Estaba jugando una Icet Agro, por eso os lo comentaba Algún día os mostraré este listado, no es mío O sea que tampoco os preocupéis Rafael Astorga, aquí está, ahí lo tenemos Vamos a por ello Por cierto Tengo roto, desde hace ya dos semanas La función social del juego, ¿vale? La lista de amigos, no la puedo ver No me deja acceder a ella, rota, estropeada Y no soy el único Ya me he entrado que hay más gente que también le pasa esto Me puse en contacto con el servicio técnico de Magica Arena Y me han dicho que... Que no tiene solución Que ya durante el mes de marzo A lo mejor... Y llevo ya dos semanas así A lo mejor sacan un parche para solucionarlo Así que estoy yo así Y otra mucha gente, claro, también Venga va Al menos salimos nosotros Vale, primer problema que le veo Al menos a esta mano Que es muy lenta, ¿no? O sea, tenemos tres hechizos de coste tres en mano Lo cual apunta mal A ver si al menos no nos enfrentamos a tier 1 Para por lo menos ver un poco el desarrollo del mazo, ¿no? Porque es que muchas veces ocurre que te enfrentas a un tier 1 Vale, esto... Puede ser un buen mazo Puede ser un mazo de portales Así que no me voy a confiar Me voy a guardar el optar Para disparar la habilidad del piromante De cero risco más adelante O lo que sea Vamos a intentar ser conservadores para... Vale, es un mazo de portales Entonces no es un mazo malo Como digo, no voy a optar Porque no tengo necesidad de optar Y a partir de aquí De hecho incluso hasta nos podemos quedar enderezados Para tirar y ionizar Aunque bueno, siendo su tercer turno O cuarto Quizás podemos girarnos para hacer Vanda al árbol ardiente Y guardarnos y ionizar para más adelante Vale No se sabemos si tenía ya la tierra en mano Vale, sí, ya la tenía en mano Bien Es un buen momento para hacer esto Con prisa No hace falta que ataquemos con el 0-4 Y nos vamos a descartar Voy a descartar la otra vándala A ver si robamos una islita No Y hacemos 3 daños a él Es un ataque de 5 Vale, es muy posible que nos... Quizás no tendré que haber descartado la vándala Ahora que lo pienso Porque es posible que nos haga ahora unos portales en llamas Y nos mate los dos bichos Vale, quinta tierra Aquí empieza a ser Ya peligroso Pero aún no es definitivo Vamos a apagar dos viditas A ver si lo podemos subir a la mano Y volver a atacar Pero lo que no me gusta Es que no nos llegue el maná Para subirse a la mano Y luego contrarrestárselo Ese es el problema Así que lo que voy a hacer ahora Es simplemente un optar Y eso me gusta Me habría gustado más otra tierra adicional Le hacemos otros 3 daños Nos podemos comer Un ataque de 7 Del carnero E intentar subirse a la mano Al final del turno O ionizar lo que juegue ahora Si juega algo importante ¿No? Y si no juega nada importante Y yo que sé No quiero subirse a la mano También podemos hacer No entusiasmante la posibilidad Vale, aquí gana 3 vidas Es un fastidio Porque yo me veía ya muy cerca De matarle A base de ataques 8 de daño Obviamente este ataque Hay que comérselo Por cierto Es vigilancia roya Cuando tiene 2 o más por tal La verdad es que el bicho Es bastante bueno No es vigilancia roya Efectivamente cuando tiene Vale, eso es un problema Tenemos que contrarrestarlo Es un problema porque Nos pondría demasiado Contra las cuerdas Creo yo Realmente Realmente Con lo que tenemos en mano Podemos hacer 3 daños en nuestro turno Ahora Con la piromante Otros 3 daños en su turno Nos podemos cobrir Incluso otros 8 Y jugárnosla A que él no tenga nada Atacar no sirve De mucho La verdad No vine a atacar No creo que tenga Algún hechizo de daño Directo para matarnos Podemos comernos 8 de daño Sería muy extraño Vale Le quedan 2 cartas en mano Eso es bueno Para nosotros Obviamente Uh Le quedó una carta en mano Muy buenas noticias Para nosotros Demasiado buenas Vale Esto significa Que probablemente Ya nos ha ganado la partida Vale Lo que sí que es cierto Es que pega de 10 Y eso no es bueno Pero bueno Con 2 ladrones atrevidos Le podemos impedir Atacar 2 veces Pues Voy a hacerlo ahora ¿Y qué hago? Me descarto el optar Supongo Y le hacemos 3 daños A él Bajamos a 10 Perfecto Un ionizar Muy buenas noticias Para nosotros Vamos a buscarnos Una isla Obviamente Que nos faltan islas Bueno Me ha saltado Una notificación De suscripción De Giovanni De Vico Pues muchas gracias A Giovanni Tendría que haber quitado Las notificaciones Pero ya la sabéis Se me olvida siempre Vale Pensemos ¿Cómo hacemos esto Para ganar? A ver Estaba pensando Subís lo a la mano ahora Para poder atacar Y entonces Pero el problema Es que nos descartaremos El ionizar Y lo que quiero Es ganarle De esa manera Estamos un pelín pilladillos En ese sentido Voy a pasar el turno No nos daba para El ionizar O sea Es que no nos da Para hacer la dronzelo E ionizar a la vez Otra opción Podría ser simplemente Hacer el chumblock Y decadarnos el 9 Por ejemplo Un poco temerario Quizás Voy a jugármela Nos quedamos En 2 de vida Es que me gustaría Subirse la mano Al final del turno Vale De hecho Podemos jugar El ladronzelo atrevido Ojo que estos bichos Tienen alcance Lo cual es un Es un pequeño asquete Voy a hacerlo De esta manera Vale Esto tiene mucha mejor pinta Podemos Subirse la mano Correcto Y luego Ionizar De hecho Podemos hacer Incluso un optar Ahora No Tierra no Gracias Vale 3 daños Nos queremos girar tanto Le voy a hacer A los 3 daños Da un poco igual No Pero le queremos Ionizar El bicho Que va a jugar después No tiene mucho sentido Atacar con la vándala Porque ya hemos robado La carta Que teníamos que robar Así que vamos a hacer Únicamente este ataque Él va a subbloquear Supongo Quedándole 7 vidas Y teniendo nosotros Piramante de ferrorisco Piramante de ferrorisco Vale Perfecto Vale Él Para no perder El siguiente turno Tiene que topdequearse Algo bueno De hecho Si lo único que hace Es jugar la cabra Bueno es una oveja El carnero Vale Vamos a contrarrestarlo Y esperemos que lo siguiente No sea un ángel De esos que gana 30 vidas O unos portales En llamas Aunque de los portales En llamas Podríamos rehacernos Oh Hemos ganado Hemos ganado una partida Ojo que no es tan malo No es tan malo El mazo de portales Como puede aparecer Victoria No es tan malo El mazo de portales La gente lo está volviendo a jugar Fue muy buena Cuando Hace unos meses Era uno de los mazos Vamos a batir Antes del verano Yo creo O durante el verano No recuerdo exactamente En qué época fue Pero fue un mazo Que se puso muy de moda Y no era nada malo Y además era súper barato Era súper budget Yo creo que Una muy poquita rara Será casi todo comunes Infrecuentes Prácticamente entero De hecho De hecho la gente Lo jugaba en artisan Y se dedicaba A aplastar Cuando había Formato artisan Claro Disponible Vale Otra mano En la que salimos Pero Lo que le pasa A esta mano Obviamente Es como que Le faltan las cosas O sea Si no tienes Uno de los hechizos De robar De la segunda carta Robada en un turno Como que te quedas A medias Vale Parece que nos emprendamos Una white winning No nos ha salido El encantamiento Que pone tokens Uno Mira esto ya cambia Mucho las cosas Me voy a Me voy a dejar El entusiasmante La posibilidad No lo voy a jugar Ahora Muchos pegasos Pegan mucho Esos pegasos Vamos a subir Uno a la mano Unos bastaguitos No se si habría sido Mejor jugar Los bastaguitos No habría sido Mejor La pirumante Para evitar ataques Uno de los problemas Que tenemos delante Es que todos los bichos Que tiene Vuelan Pero vamos a matar El pegaso Bueno Uno de los pegasos El siguiente turno Y creo que no nos puede matar Los bastagos reales Bueno A los que no vuelan Podemos bloquearlos Ahora Va a ser una partida Muy interesante Me preocupa A ver Es un mazo bueno Sabes O sea Lo que pasa es que Este combo Le va a crujir Y esto va a ser increíble Siguiente turno Voy a descartar Voy a descartarme Un No sé si descartarme El ionizar A estas alturas Voy a descartar El ionizar Y vamos a matar Uno de los pegasos Y Vamos a jugar La tierra Pasamos turno Entonces ahora Él sabe que O mata a la piromante O mata a los bastagos reales Pero como se queda esto En mesa Pierde El siguiente turno Tenemos Estas dos cartas Más los bastagos Y la piromante Creo que Creo que estamos Aplastando A una white winnie Creo Le quedan dos de maná Muy raro sería Que pudiese Que tuviese algún truco Y pudiese llegar A matar estos bastagos reales Aunque los mate Aún así Seguimos teniendo Esta opción White winnie Creo que sigue siendo Un mazo Bien posicionado Para rankear Si os mola Un mazo White winnie El mazo Tradicional White winnie El de ganar vidas Es un poco peor Yo creo Si no El de bichos Y ya está Un giracriaturas Un giratuto Ah y nos falta Mana rojo Me acabo de fijar Uff Que es mejor Dos piromantes O la alianza improbable Dado que no tenemos Un segundo mana rojo Creo que es Mejor el segundo piromante A lo mejor concede Venga ya Tres entusiasmo Más de la posibilidad Vale vamos a matar Los dos pegasos Que son los que más pegan Lógicamente Y Ahora mismo Nos mata No nos mata Los bastagos reales No nos mata Los bastagos reales Se quedan a uno Y el siguiente turno Ya hacemos Alianza Improbable Podría este turno Podría haber hecho distinto A lo mejor habéis pensado Podrías haber robado antes A ver si robabas montaña Pero esa probabilidad Era muy reducida Vale O nos mata los bastagos Pero ya es tarde Ya es tarde Solo tiene bichillos Y tenemos dos piromantes Y fijaos lo que viene De hecho Es preferible jugar Yo creo Lo entusiasmante La posibilidad Una lástima Subbloqueamos Para que no nos entren Más daños a nosotros De los necesarios Voy a buscar el rojo Necesitamos alianza Improbable Es que es muy buena Tengo una duda existencial Tremenda Yo creo que tenemos Que matar bichos Vea va No me voy a quitar Una de las cartas De valor del mazo O sea No me voy a quitar Ni el que pone tokens Ni el de robar Vale Lo estoy haciendo En mi propio turno Para ver si robamos la montaña Ahora le matamos Dos bichillos Le matamos los voladores Ahí está Esa montañita Gracias Le matamos Esta voladora Y esta otra voladora Hemos robado Un tercer piromante Por cierto Ha estado muy bien Esto Ojalá hubiésemos tenido Esto hace más rato Ahora ya sí que debería conceder De hecho La alianza improbable Cuando tienes seis de mana Ya es autosuficiente Ya no necesitas tener cartas En mano de robar Sino que automáticamente Vas a poder robar Descartar con ella Entonces Por eso me he dejado También el roba cartas En mano Para asegurarme De tener ese flujo De robadores Y nos ha faltado Un mana rojo Durante mucha parte De la partida Bueno aún así Vamos a jugar Una tercera partida Que han estado muy bien Las dos primeras La verdad La primera era Contra un mazo Quizás un pelín más flojo Pero la segunda Era una white winning Muy plana Porque ha salido Solamente con bichos Y no ha jugado Un loxado envenenado Que nos habría puesto En más problemas O no ha jugado Una formación inquebrantable Pero bueno La verdad es que Nuestra saliera muy buena Contra él Con esos piromantes De ferrorisco Venga La última partidilla La verdad es que Me suelo quejar De que no salgo nunca Pero también hay veces Que salgo siempre Como ahora Vamos a quedárnosla Saldremos de tierra girada Yo creo que le falta Alguna chispita ¿Otra white winning? No Porque normalmente Una white winning Debería jugar hechizo De primer turno Siempre O casi siempre Nah ¿Veis? Celestia de encantamientos ¿Vale? Al ser blanca verde Lo más probable Es que no nos pueda matar Ninguna de las cartas Que tenemos Vamos a jugar Con el piromante De ferrorisco Salvo que justo Haga ahora Luz de destiro Y nos lo mate Le vamos a poder matar El místico del cielo estrellado Es un mazo de encantamientos Celestia Es un mazo que Se te puede escapar De las manos Muy fácilmente Sobre todo teniendo ya en mano O sea en mesa Un místico del cielo estrellado Y una estación de crecimiento Tenemos que intentar matar Todo lo que juegue Antes de que nos la líe ¿Vale? Porque hay bichos De los que lleva Ya está robando cartas Dos cartas roda Le queda un mana blanco Y ojo que si esto sube A aguantar tres o cuatro O lo que sea También perdemos O sea cuatro o cinco Porque ya no podemos matarlo Bueno no perdemos Porque tenemos la doranzuelos Podemos subirlo a la mano Está leyendo mucho el piromante Venga va Que tampoco hay mucho que pensar ¿Veis lo que os decía? Madre mía Vaya salida Vaya salidita Esto es un cuantazo objetivo No me la voy a jugar A que enderece Y lo pueda proteger Vamos a subirse la mano ahora Y ojo Que tiene mil millones De cartas en mano Y esto no está acabado Pero Podemos robar incluso En su propio turno La segunda carta Y hacer tres daños Algo Así que es posible Que podamos remontar Vamos a ver Que es lo que hace En respuesta Eso lo vamos a matar Sin más Tonterías Nos vamos a descartar Creo que me voy a descartar La vándala O no La vándala ya empieza A meter presión Pero es Es que es descarta Y luego robas Y esto es al revés Esto es mejor Voy a descartar la vándala Bien Otro entusiasmo Y un otro piromante Vamos a ver si nos lo deja matar Puede ser que la salve Si la salva Con una De estas de carametra Joder Lo he vuelto a salvar Pero se ha girado Prácticamente entero Se han entregado un mana verde Esperemos que no nos la pueda liar Con un solo mana verde Va a ser una partidaza Está siendo una partidaza De hecho Ha salido increíble Con mucha ventaja de cartas Todo el chiringuito Nos ha montado el chiringuito Desde el principio Nos da turno Bien Son buenas noticias Y yo creo que aquí Lo más inteligente Es hacer vastagos reales Robar, descartar Necesitamos islas Ahora nos faltan islas Me voy a guardar El ladronzuelo Que ya habéis visto Que ha sido Ha sido importante Lo importante es matar Ese bicho Una vez que Muerto el perro Se acabó la rabia Como suele decirse Lo que pasa es que Con que tenga un bicho El que sea Y este encima aguanta tres Pero menos mal Que tenemos otro ladronzuelo Ya aguanta cuatro Cinco Por los ojos de loca Y ha robado cartas Por supuesto Otra montaña Vamos a activar esta habilidad Vale Loctard ya no lo necesitamos Porque ya estamos robando Y descartando con los vastagos reales Y voy a hacer tres daños a él Ojo Nos quedan catorce vidas Voy a pagar aquí dos vidas Para tener el segundo mana azul No lo necesitamos ahora La verdad es que no sé Por qué lo he hecho No sé por qué no he hecho Primero el piromante Y le hacía seis daños A esto y lo matábamos Puede haber sido Un error Puede haber sido un error Sí Puede haberlo sido Se lo he sido otra vez a la mano De todas maneras Llega un momento en este mazo No os habéis fijado Que con dos piromantes De ferrorisco Le puedes hacer seis daños A él Cada vez Seis daños en tu turno Seis daños en tu turno Seis daños en el tuyo Y has ganado Vale Creo que hemos ganado Porque si jugase ahora La campeona setesana Con los dos piromantes Le matamos los dos bichos Y ya está Si se gira entero Decide hacer crecer A la faraute trascendente Aguanta cinco Lo puede proteger Aguanta seis Le quedan dos manas más Madre mía Madre mía Bueno, arrolla, abuela Podemos hecho un bloquear ¿Vale? Con los Con los ladronzuelos atrevidos Y nosotros Le podemos hacer seis daños Directamente a él Uh, lo malo es que Se nos va de las manos En dos turnos Pega de veinte Con dos bichos Dios Y ahora viene el ionizar Vamos a robar descartar Uh Tenemos tres y dos Dos cinco de maná Y esto costaría tres Y dos cinco Y dos siete Voy a descartar la tierra Porque solamente podemos Jugar dos hechizos Vamos a por sus vidas Le caen quince de vida Necesitamos jugar este Vandalohada No necesitamos jugarlo Podemos Comernos el ataque Bueno, no podemos Comernos el ataque de ocho Es que ese ataque de ocho Esto tiene destello Por cierto Y ahora Lord Llano Nuevo suscriptor Muchísimas gracias No nos podemos Comer un ataque de ocho Esto tiene destello Así que podemos Jugarlo cuando queramos Es que seguramente Esto pegue de doce ¿Vale? Pero Pero Creo Que entre el guionizar El chumbloque del vandalohada Y el robar dos cartas Le caen nueve de vida ¿Vale? Pegamos seis en su turno Y otros seis en el nuestro Es que tiene mucho maná Y muchísimas cartas Campeona Setesano Vale Vamos a dejarla entrar Porque ya A esta salta Ya se va a acabar la partida En su turno O sea O ahora O en su próximo turno Entonces Que se gaste tres de maná En un bicho Que no puede atacar Y que tampoco hace nada En particular Y que para sacar el partido Tiene que girar más manás Y lo que creo Es que se gire Y tenemos un counter En mano Vale Tira un ojos de loca Desde el cementerio Lo vamos a permitir Guau Que tensión Estoy nervioso Estoy nervioso Esto lo podemos hacer Incluso En su próximo turno Antes de que roben El mantenimiento O sea Es decir Tenemos margen Mientras que Si sobrevivimos Este turno Posiblemente Ganemos la partida Vale Creo que Voy a contrarrestarlo Por si acaso Le da demasiado ataque Nos quedan doce de vida Yo que sé A ver Tiene mil cartas en manos Seguro que tiene más dopadores Me da miedo Que pueda Darle protección De algún tipo Y que no podamos bloquearle Esto da Es que quiero leerlo Bien Vale Da Antimaleficio E indestructible Iba La verdad es que Iba a hecho un bloquear Por si acaso Igualmente No me había acordado Del arrollar No me había acordado Del arrollar Aún así Ha sido suficiente Y victoria Creo que hemos jugado Menos peor O sea Menos mal De lo que lo ha hecho Nuestro oponente Y nos hemos llevado A la tercera victoria del día Que falta hacía también Traer un vídeo En el cual ganásemos Todas las partidas Porque Los últimos dos o tres No habíamos tenido mucha suerte Pero hoy sí Hoy sí Hemos tenido suerte Me ha gustado mucho el mazo ¿Veis? No es como el otro Que habíamos traído De robar dos Sino que este es Robar la segunda carta en turno Sino que este es un pelín Más agro Más proactivo Hemos tenido suerte Yo creo robando La verdad es que no Nos va a salir siempre así Pero Estamos en lo de siempre ¿Para qué es esta sección? Para divertirse Jugar algo original Algo divertido Algo diferente ¿No? Así que creo que Día a día Creo que cumplimos Con esta sección Por cierto Esta mañana he publicado Un vídeo en el cual Anunciamos el concurso De las camisetas Bueno ya ha concluido Simplemente las votaciones De cuál va a ser La camiseta conmemorativa De los 10.000 10.000 suscriptores De Matiblock.tk Y esta fue La camiseta que hicimos Originalmente hace unos meses Tirada limitada Vamos a hacer otras camisetas Pero hay un concurso Para que vosotros Elijáis Qué camiseta Qué diseño de camiseta Va a ser la que lancemos Así que Ved el vídeo de esta mañana ¿De acuerdo? El del concurso De los 10.000 suscriptores Y votad Votad Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Muchísimas gracias Por haberlo visto Y nos vemos en el siguiente Hasta luego